Vamos a ver qué dice el señor asesor de este programa. Hola amigo, ¿cómo andas después de un lunes templado y lindo? Le mando yo un gran abrazo y agradecimiento por la caja de alimentos que me envió. Ah, bueno. Dice mi viejita que la caja ha llegado con mucho valor proteico hasta carne al vacío. Así que hoy sí que estoy con ganas de trabajar porque con la panza llena se piensa mejor y la actitud es otra. Es verdad. Muy bien, tiene razón. Algunas cositas... ¿Cómo me dio papá? Sí, bueno. Algunas cositas tengo para ello. Como siempre la discusión del acatamiento del paro docente se divide en las aguas en la provincia. Prácticamente 50 y 50. 50 de acatamiento y 50 de concurrencia. 50 y 50 prácticamente es un empate. Así que bueno, veremos si lo definen en el Ceruti. La muerte de Susana. ¿Recuerdan ustedes el caso que tratamos ayer? Supongo yo, Alvareda, ¿no? Sí, Susana Montoya, la mamá de Fernando Alvareda. Trae ruido subterráneo y los fiscales no descartan posibilidades de las más increíbles hasta las que se conocen que vinculan a sectores residuales de la policía enrolados en posturas un poco absurdas y terminadas para la época. Pero usted sabe, Isardi, que patrullas perdidas hay siempre. Según mis fuentes, la figura sería la de la utilización de sicarios. La pregunta, ¿contratados por quién? Otros trabajan detenidamente en la confección de los carteles y una mirada comparativa con algunos que se han visto pegados en la ciudad que tienen una tipografía similar y que se adjudican otros actores. Pero la investigación no abandona absolutamente ninguna línea. Esto de revisar a las patrullas perdidas es una cosa muy interesante porque desnudaría la existencia de personas todavía con viejas mañas. Lo de la patrulla perdida era... ¿Te acordás que... no sé si fue en Vietnam, en la guerra de Vietnam o en la Segunda Guerra, encontraron gente en una isla que todavía pensaba que la guerra seguía y la llamaron las patrullas perdidas. El señor, en Vietnam fue. Exactamente, en Vietnam. Bueno. Como bien le dije hace unos días, el mudito Vázquez quiere volver a la Argentina. Le anticipo que hasta ahora Belgrano no le hizo ninguna propuesta porque la gente de Belgrano dice, nos encanta el mudito Vázquez, es un hombre al que queremos. Pero ese puesto, en ese puesto no hay nada para reforzar. Si antes del cierre, dice la gente de Belgrano, queda cupo, bueno, ahí le podríamos hacer una oferta. Pero por ahora los cupos están más o menos llenos. Esto, le digo, es oficial. Lo que yo le digo acá arriba es oficial. Lo charlé con varios dirigentes en off, pero como para mí el off vence, yo hablo todo, así que me cago en el off. No. No, no. ¿Por qué me ensarto yo diciendo eso? Esto, bueno, está mal, porque si es el periodista, cuando uno tiene una charla en off, es en off. Es en off. Le dicen, no aguante, se pone en on. Claro, está bien. Está mal eso ahí. Esto se lo dije también hace tiempo. El viernes, Talleres definiría si le da una tribuna a River o no le da la tribuna a River. Hay un gran dilema ahí, porque si se la da, lo van a putear de adentro. Sí, sí, seguramente con razón. Y si decide no darle nada, se come la multa de la Condebol. Y ahí tendrá que elegir de cuánto será la multa de la Condebol. Porque esto es un tema de talanga, ¿no? Sí, claro. Es un tema de talanga. Claro, así es. Racing se comió varias pepitas en los últimos días. Bueno, ha ratificado a Cochas, pero me parece que está buscando un técnico por otro lado. Espero que elija técnico cuyo pasado no haya sido arquero, porque todos los que han tenido hasta ahora han sido arqueros y parece ser que no le ha ido bien a Racing. Bueno, pero Cochas es el que suena. Así que habrá que esperar. ¿No sabe algo de todo? No. Bueno. Mavaca. El que suena es Arzuvialde. Ah. El que más suena. Ah, mirá vos. Buen tanto. El que más suena. Gracias, asesor. Bueno. El Flaco Paila, usted sabe que está a full en la Capital Federal, recorriendo radios, canales, por todos lados, porque se presenta en el Teatro La Plaza, en Buenos Aires, una ficha fuerte del Flaco para presentarse en la Capital Federal. Muy bien. En la calle Corrientes, muy bien. Le mandamos un gran abrazo y el mejor de los deseos. Anoche ensayó la mona para ir el sábado a Forja para reponer la fecha que había quedado pendiente. Así que vayan a sacar la entrada porque quedan entradas. ¿Usted sabe que el Cuti Romero estuvo entrenando toda la semana con el profe Vaca, ex Racing, allá en el predio de Belgrano? Bueno, ¿sabía usted? Yo no. ¿Vos sabías? ¿No? Bueno. Estuvo entrenando ahí toda la semana, la semana pasada, y ayer ya llegó a Inglaterra. Yo le anticipé el otro día que había ruido en Mendiolasa. Ayer lunes al mediodía anduve por esa zona visitando a mi amigo Peluche, el Peluche, querido amigo mío. Es oriundo del paraje Sanja de la Viuda, entre Guadacol y Villa Unión en La Rioja. Y para que usted no, si no me cree, le mandé una foto para que vea dónde queda Sanja de la Viuda. Sí, existe, mirá. Ahí está. Entre Guadacol y Villa Unión en La Rioja por la ruta 40. Bueno, de ahí es el Peluche. Bueno, el amigo Peluche. Qué nombre más raro. Muy raro. Bueno. Me llamó la atención una reunión en la puerta de la municipalidad de Mendiolasa. Era una asamblea de empleados que están denunciando que la intendenta somete a todos los trabajadores a pésimas condiciones laborales. Muy fuerte el malestar existente que reclama incumplimiento de pagos desde hace dos meses, falta de entrega de ropa de trabajo y hasta baños clausurados en dependencias municipales. Y lo más grave que es querer cortar las paritarias hasta fin de año. Se viene el paro de municipales en Mendiolasa. Y bueno, veremos, quizás. Le dejo un fuerte abrazo. Muchas gracias y será hasta mañana. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, gracias, asesor. Hoy medio raro. No, muy buena info trae. Trajo mucha info, trajo bastante. Trajo todo, fotos.